Bien, ¿por qué tus colaboradores deben ahorrar? Porque el 75% de los mexicanos viven de nómina o nómina. El 68% de los empleados usan su tiempo de trabajo para resolver problemas financieros. El 58% de los empleados quieren una plataforma para planear sus finanzas personales. El 40% de los mexicanos necesitan pedir prestado. Y el 8% del tiempo trabajado durante el mes, el empleado sufre de estrés financiero. ¿Por qué? Porque no tiene dinero. ¿Qué solución te podemos brindar? Primero, necesitamos que sepas que es una caja de ahorro. Según la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la caja de ahorro es un mecanismo legal conformado por contribuciones realizadas exclusivamente por los trabajadores de una empresa, sin la contribución del empleado. A través de este fondo, los empleados pueden acceder a préstamos con tasas de interés inferiores al promedio del mercado. ¿Qué beneficios tiene una caja de ahorro? Bueno, para los empleados tiene más dinero. Los empleados reciben en promedio un 174% más de lo que ahorran. Además, no pagan impuestos sobre el dinero ahorrado. Más flexibilidad. Bueno, los empleados tienen mayor flexibilidad financiera gracias a los préstamos que obtienen de la caja de ahorro. Menos estrés, que ya lo hablábamos anteriormente, porque la caja de ahorro ayuda a eliminar el estrés financiero al contar con un capital ahorrado y, bueno, ¿por qué no? Susceptible de préstamos. Para la empresa. Tiene el beneficio económico porque a la empresa no le está costando nada, más que el costo de la plataforma para gestionarlo. Y si usas uno, ¿qué es recomendable? ¿Qué otro beneficio trae? Menos rotación. Los estudios han demostrado que uno de los principales beneficios es el ahorro y al ofrecerlo tendrán menos rotación de empleados. Bien, ¿te has preguntado cómo funciona? Primero, tienes que hacer un acuerdo colectivo de trabajo. Se acuerda un porcentaje de descuento o una cuota fija entre las empresas y el empleador, contemplando los topes legales. No te desesperes, te los voy a platicar en un rato más. Dos, aportación del empleado. El trabajador realiza una contribución por cada nómina que se le pague. Tres, reglas de funcionamiento. La empresa determina los lineamientos para que la caja funcione. Fechas de inicio, fechas de cierre. Esto queda a total libertad de la empresa para que ella determine en qué momentos va a pagar o va a abrir, va a cerrar la caja, qué momentos va a otorgar las préstamos, cuántas parcialidades. Esto queda a libre criterio de la empresa. Bien, la empresa determina los lineamientos para que la caja funcione, fechas de inicio y cierre, momentos de ingreso, solicitud de préstamo o parcialidades para pago. Cuatro, administración y rendimiento. Las aportaciones se depositan en cuentas específicas, administradas por instituciones financieras. Estas se invierten en instrumentos financieros como bonos o acciones para generar rendimientos. Al fin de año o al terminar la relación laboral, se entregan los ahorros acumulados al trabajador. ¿Y cómo funciona en la vida real? Bueno, tenemos un periodo de nómina. Al trabajador se le va a retener en cada periodo, semanal, quincenal, mensual, catorcenal, su descuento de caja de ahorro. Este descuento se le va a depositar en cuentas especificadas. Es decir, el patrón va a tomar esos ingresos y los va a depositar a la caja de ahorro. Con el fin de que ya juntos de todos tus trabajadores y el volumen de cantidad que viene de periodos anteriores, te genere una buena cantidad de interés para que puedas regresárselos. Dichas aportaciones no deben de rebasar los topes legales establecidos en la ley federal. Ya te hablé de ellos hace un rato. En un ratito más te los voy a detallar. Solo es importante que los conozcas. Anualmente o al cierre de tu caja, que normalmente se hace por año. Al fin de año los empleados reciben el dinero que han ahorrado durante todo el año de trabajo. Reciben los intereses que se generaron sobre sus ahorros. Y todos sus fondos, tanto el dinero ahorrado como los intereses, se entregan y son libres de impuestos para el trabajador. A la baja del trabajador, ¿qué vas a hacer? Bueno, cuando un empleado deje de trabajar contigo, estás obligado a liquidar su caja de ahorro. Y en ese momento del finiquito recibirán los fondos ahorrados, así como los intereses generados por esos fondos hasta el momento. Debes también él de pagar sus préstamos que tuvieran en caso de tener un préstamo de caja y de esa manera se netea y te da un monto neto a pagar al trabajador por su caja de ahorro. Y bueno, esto sí es súper interesante. ¿Qué tipos de caja de ahorro tenemos? Tenemos dos, laboral y privada. La laboral es la caja de ahorro donde los descuentos de los empleados se agrupan en un fondo común para ofrecer préstamos con tasas de intereses más favorables. Estos préstamos son una alternativa al sistema financiero convencional. Además, la caja de ahorro laboral ofrece beneficios fiscales de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta, bajo ciertas condiciones. Y los trabajadores no tienen que pagar impuestos sobre esos ingresos generados a través de la caja de ahorro. Punto número 2. Una caja de ahorro privada. La caja de ahorro privada funciona como entidades legales independientes y no requieren la intermediación de una empresa. Estas están respaldadas por la Comisión Bancaria y de Valores, lo que brinda mayor seguridad a los usuarios. Si tú estás interesado en utilizar una caja de ahorro privada, puedes hacerlo a través de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, también llamadas SOCAP. Estas se dedican a realizar operaciones de ahorro y préstamo para sus miembros. Puedes encontrar una lista completa de cajas de ahorro autorizadas en el sitio web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bien, los préstamos. ¿Qué debemos saber de los préstamos? Tenemos los detalles más importantes. Empleados. Solo los empleados que participan en la caja de ahorros tienen la posibilidad de pedir prestado a la caja. Quienes no participan no forman parte del común de integrantes de la caja de ahorro y, por consiguiente, no tienen derecho a préstamos. Tasas de interés. Las tasas de interés en los préstamos son atractivas en comparación con las instituciones financieras tradicionales. Generalmente, estas tasas de interés en las cajas de ahorro suelen ser del 1 o 2 por ciento, muy bajas comparadas con las instituciones financieras. La duración. La duración de los préstamos puede variar de entre 3 meses y hasta 12 meses, con plazos flexibles que se ajustan a las necesidades individuales. Como comentario adicional, bueno, como la propia empresa pone las reglas sobre estos préstamos, también pone las reglas de en qué momento otorgarlos. Es decir, si tienes X cantidad de aportaciones, puedes pedir préstamos a partir de ese momento o puedes terminarle pagarlos en 12 meses o en 3 meses. Ahí sí que la empresa pone las reglas y determina cómo va a ser el funcionamiento. El impacto en el equipo. Es un financiamiento accesible. ¿Por qué? Porque es un financiamiento asequible, evitando préstamos costosos y difíciles de obtener en el mercado convencional, protegiendo la estabilidad financiera de los empleados. Motivación. Bueno, mejora la motivación y el compromiso laboral, aliviando preocupaciones financieras y promoviendo el mejor desempeño y retención de empleados. ¿Qué otro beneficio tienen estos préstamos? Bueno, la satisfacción laboral. Eleva la satisfacción laboral y fomenta una cultura de ahorro, estabilidad financiera, beneficiando el bienestar financiero y la planificación a largo plazo de los empleados. Las ganancias y la inversión. Bueno, las inversiones de las cajas mantienen un equilibrio entre riesgo y rendimiento. En general, son muy, muy seguros. El papel de gobierno, las acciones AAA, otros instrumentos financieros y los préstamos de caja te van a hacer un retorno anual de entre el 8% y el 18%. Fondo contra caja de ahorro. ¿Qué podemos encontrar de diferencia entre uno y otro? Bueno, contribución de la empresa. En el fondo de ahorro, la empresa contribuye hasta en un 13%. En la caja de ahorro, el empleado en el fondo de ahorro va a contribuir hasta un 13% y en la caja de ahorro los montos fijados o el porcentaje de sueldo fijado convenido previamente con voluntad a la empresa y señalándole cuánto. Ok, préstamos en el fondo de ahorro no tenemos préstamos, pero en la caja de ahorro tenemos préstamos de hasta el 1.5 o 2.5 de interés menor que en el mercado. Deducibilidad. Bueno, en el fondo de ahorro sí encontramos que ambos conceptos de aportación son deducibles, tanto de la empresa como del empleado. Y en la caja de ahorro, obviamente, como es un descuento al salario del trabajador, no aplica. Plazo, fondo de ahorro anual, caja de ahorro anual, igual es a conveniencia del empleado trabajador. Pueden hacerla semestral, pueden hacerla anual, pero bueno, el periodo más clásico es anual. Rendimiento. Es una cantidad por el periodo y en la caja de ahorro igual, es una cantidad por el periodo. Activos de inversión. Bueno, en el fondo de ahorro normalmente se invierte en papel gubernamental. En cajas de ahorro tenemos la opción de invertir en papel gubernamental y acciones AAA. Retorno de empleado. En el fondo de ahorro se retorna el 1 o hasta el, perdón, el 5 o hasta el 6% anual. Mientras en la caja de ahorro se retorna del 8 al 18% anual. ¿Qué tal? Súper interesante todo, ¿verdad? Bueno, vamos a abordar otro punto que son los beneficios. Vamos a hablar más a detalle. Para los empleados. Bueno, tenemos que el interés generado, los empleados no pagan impuestos sobre esos intereses por su dinero ahorrado. Préstamos. Pueden acceder a préstamos de caja en cualquier momento. Prestación laboral. Los empleados se sienten valorados con esta prestación y genera un sentimiento de fidelidad con la empresa. Las empresas. Se convierte en una empresa atractiva. Al ser una prestación adicional, fomenta en los colaboradores un gusto por trabajar contigo. Y a la vez es una facilidad administrativa. Porque no requiere hacer nada adicional. Simplemente contener el registro contable y timbrar el descuento dentro de tu CFDI de nómina, de la nómina que pagas en cada periodo. Con esto se cumple el requisito fiscal. Y bueno, como nota adicional, las cajas de ahorro no son un pago de la empresa. Si no, provienen de un ahorro del trabajador. Por lo que no pueden deducirse. Sin embargo, el principal beneficio de tenerlo es el bienestar laboral general. Bueno, esto se pone más interesante. Vamos a hablar de cálculos. ¿Qué debemos contemplar antes de comenzar? Bueno, primero, conocer el límite legal. Que te voy a hablar en un ratito más. No te me desesperes. Ya te lo he mencionado muchas veces. Pero ahorita lo vas a saber. Verificar el límite establecido por las autoridades laborales para las aportaciones a una caja de ahorro. 2. Define el porcentaje. Decide el porcentaje de salario bruto que los empleados aportarán a la caja de ahorro. Este porcentaje puede variar según la política de la empresa y las necesidades de los empleados. Contemplando que no solo es un porcentaje. Puede ser también una cuota fija que se le descuente. 3. Calcula la deducción. Multiplica el salario bruto del empleador por el porcentaje elegido. Esto te dará la cantidad a deducir de su salario para la caja de ahorro. Una nota importante, a esto nos referimos con los topes legales, es que en los casos de que el trabajador reciba un salario mínimo, no le vas a poder retener caja de ahorro. ¿Por qué? Porque la ley en los artículos, la ley federal del trabajo, aclarando, en los artículos 97 y 110, te hace la mención de que al salario mínimo no se puede descontar ningún tipo de conceptos. Porque estos están prohibidos por ley. Un ejemplo práctico, tenemos un salario semanal que cumple los requisitos, tus 207.44 salario mínimo por 7 días, que es tu tope. Entonces, su excedente del salario mínimo te arroja que no puede tener ningún tipo de descuento. Entonces, lamentablemente, para trabajadores con salario mínimo es imposible hacerles descuento. Ahora bien, trabajadores con salario superior al mínimo. En el artículo 110, fracción cuarta de la ley federal del trabajo, recuerda, son derechos laborales, por eso están reflejados en dicha ley. Se establece el descuento máximo permitido al salario, que es del 30% sobre el excedente del salario mínimo. Este cálculo se realiza restando al ingreso percibido el salario mínimo general vigente. Y dirás, ¿de qué me está hablando? Bueno, aquí tengo un ejemplo práctico. Vamos a suponer que un trabajador gana 3,000 pesos a la semana. Al multiplicar el salario mínimo por 7 días, que, ojo, en este caso se usa salario mínimo, no se usa como tope la huma, obtenemos un monto de 1,452.08. A los 3,000 pesos le restas 1,452 y te va a dar tu excedente del salario mínimo, que son 1,547.92. Le aplicas el porcentaje que te está marcando el artículo 110, fracción cuarta de la ley federal, que es un 30%, y esto te arroja un descuento máximo semanal, 464.38 por semana. Si consideramos que en promedio el mes tiene cuatro semanas, entonces el descuento máximo que tú le puedes hacer a tu trabajador son 1,857.50. Ya tú vas a determinar si le descuentas un monto, si le descuentas un porcentaje sobre estas cantidades, contemplando que tú únicamente puedes hacer un descuento de 1,857 pesos. Está interesante, ¿verdad? No está tan complicado, pero sí es importante saber esto. Vámonos a un ejemplo práctico. Vámonos a un ejemplo práctico. Vamos a tomar en cuenta un periodo mensual. Si tu trabajador tiene 10,000 pesos de sueldo bruto mensual, su tope legal es de 207.44, recuerda, es tu salario mínimo, por 30 días al mes, entonces 3,776.80 es tu base para descuento en caja. Vamos a suponer que a tu trabajador le determinaste que su contribución es del 5% a la caja. Entonces vamos a multiplicar sobre su sueldo 10,000 pesos un 5%, que te va a dar 500 pesos, que es tu contribución mensual. Bueno, vámonos al cálculo anual. Ese trabajador va a estar cada mes aportando a la caja 500 pesos. Por 12 meses que contiene cada año, vamos a tomar en cuenta que su contribución anual es del 6,000 pesos. Vamos a suponer que obtuviste un 10% de interés anual. Eso es lo que le vas a entregar a tu trabajador. Entonces su interés generado son 600 pesos y tu colaborador va a estar recibiendo 6,600 pesos libres de cualquier impuesto, porque provienen de su contribución. Y bueno, por tener 12 meses contigo, obtuvo 600 pesos. No lo gana en cualquier lado, ¿verdad? Y bueno, como bien lo dijimos, estás fomentando en ellos el ahorro y la fidelización hacia tu empresa. Bien, ahora hablemos sobre contratación. ¿Qué debemos tomar en consideración para hacer una contratación? Bueno, los beneficios de los empleados. Se debe evaluar cómo una caja de ahorro beneficiará a los empleados. Analizar cómo ayudará o mejorará su bienestar financiero. Para fomentar el ahorro y brindarle acceso a préstamos preferenciales. Costo y administración, que esto es lo que mayormente interesa. Determinar el costo asociados con la implementación y administración de la caja de ahorro. Esto es crucial. Y debe considerarse que esto incluye gastos de gestión, costos legales para la empresa. Cumplimiento legal. Debes asegurarte de que la caja de ahorro cumpla con todo, registrarla adecuadamente ante las autoridades y garantizar que las deducciones y aportaciones se ajusten a las regulaciones fiscales. Evaluación financiera. Realizar un análisis financiero detallado para determinar el impacto en el flujo de efectivo de la empresa. Proyectando cómo las aportaciones a la caja de ahorro afectarán. Políticas. Establecer políticas y procedimientos claros para la administración de la caja de ahorro. Incluyendo quiénes son elegibles, cómo se realizan las deducciones, cómo se gestionan los préstamos y cómo se informa a los empleados sobre su funcionamiento. Comunicación y educación. Porque no debes de estar desconociendo totalmente, ni tampoco dejar que tus trabajadores tengan dudas. Debes de preparar una estrategia de comunicación efectiva para informar a los empleados sobre la caja de ahorro y educarlos sobre cómo aprovecharlo al máximo. Beneficios fiscales. Les vamos a recordar que la caja de ahorro es una aportación sobre un sueldo ya percibido, por lo que el trabajador, al regresarle su caja de ahorro, no generará ningún tipo de impuesto, ni para el trabajador, ni para el patrón. Gestión de riesgo. Evaluar los riesgos asociados con la caja de ahorro como la posibilidad de incumplimiento de préstamos o la necesidad de liquidez inmediata para afrontar retiros masivos de fondos. Análisis comparativo. Debes comparar la caja de ahorro con otros beneficios que la empresa podría ofrecer, como planes de pensiones, seguros o bonos, entre otros, para determinar cuál es tu mejor opción. Impacto a largo plazo. Debes de considerar cómo la implementación de la caja de ahorro se alinea con la visión y cultura de la empresa a largo plazo. Debes evaluar si esta prestación contribuirá al crecimiento y la estabilidad de tu organización en el futuro. Factores para elegir un proveedor. Es muy importante contemplar. Uno, asegurarte que la caja de ahorros esté debidamente registrada en el FOCOP, que es el sistema de registro de prestadores de servicios financieros. Aquí puedes encontrar la liga para que puedas ubicarla, entrar y comparar. Bueno. Dos, realizar transacciones financieras con una de las 143 cajas de ahorro autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tres, puedes entrar a esta liga para consultar si a quien tienes en mente es una caja de ahorro supervisada y autorizada. Estas instituciones suelen ofrecer un seguro de depósito que cubre los ahorros hasta un límite de 25,000 UDIs, equivalente a 131,993 pesos por persona. Tres, en caso de ser miembro de la caja, ejerce tus derechos como socio. La caja de ahorro debe proporcionarte un certificado que acredite tu condición de socio y te invite a participar con voz y voto en las asambleas generales, donde se tomará la decisión clave para la sociedad. Y bueno, para no dejarte con dudas y con otras cosas interesantes por conocer, te haremos recomendaciones claves. ¿Qué debes saber? Exclusión de empleados con salarios mínimos, como bien te comenté, es uno de los topes legales. Definir que los empleados cuyos salarios equivalentes al salario mínimo no pueden participar en la caja de ahorro, ya que su ingreso sería inferior al mínimo permitido. Fondo de garantía. Mantener un fondo de garantía cuyo monto puede determinarse en función del posible saldo de préstamos no recuperados. Estatutos adecuados. Asegurarse de contar con los estatutos correspondientes, ya sea como sociedad civil o como asociación civil. Reglas y regulaciones claras. Adjuntar un documento que establezca las reglas y regulaciones para todos los miembros de la caja de ahorro. Y como sugerencia personal, te diré que firmen ese documento a todos sus trabajadores, antes de otorgarles su ingreso a la caja de ahorro. Límites y condiciones. Establecer límites tanto máximos como mínimos para las contribuciones, así como para las cantidades de préstamos, tasas de interés aplicadas, cargos por mora, descuentos a cargos de la empresa, entre otros aspectos. Que tus procedimientos sean muy claros. Debes de implementar procedimientos para manejar situaciones relacionadas con ahorros no reclamados o la designación de beneficiarios. Y bueno, si tú gustas cotizar una caja de ahorro con nosotros, puedes ingresar a nuestra página, que es runahr.com, ingresar a la parte de beneficios y dar clic en caja y fondo de ahorro. Y podrás tener la mejor información que puedas para contratar caja de ahorro con nosotros. ¡Suscríbete al canal!